¡Eh! Imagínate que empieza el verano, vas a la playa y lo celebras con tus amigos. Sin embargo, cuando despiertas, descubres que si tocas la arena, un monstruo acabará contigo. Y si quieres sobrevivir, tendrás que salir de allí cuanto antes. ¿Tú crees que lo conseguirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a la playa mortal en The Sand, la arena asesina. Esta es la historia de un grupo de adolescentes que están de fiesta en una playa. Beben un poco de agua y luego, dos estudiantes encuentran una bola viscosa enorme. La dejan cerca de una hoguera, pero nadie le da importancia. La fiesta sigue toda la noche hasta que se acaba. Cuando amanece, Kaylee ve como la arena engulla a un pájaro. Y al momento, Marsha despierta con resaca encima de una mesa. Pone un pie en la playa y no puede moverlo. El resto se preguntan qué está pasando, porque Marsha empieza a gritar y va a morir. Vance sale de este coche y va en su rescate, pero la arena le atrapa. Cae al suelo y tampoco puede moverse. Encima le destroza la cara. Por eso, Mitch le lanza un salvavidas. Pero es demasiado tarde. La arena le arranca un ojo a Vance y desaparece delante de todos. Vale, vale. Esta película es una especie de El suelo es lava, pero en lugar de lava hay arena. Los protagonistas no pueden tocarla con ninguna parte de sus cuerpos. Y como todos están a cubierto, simplemente podrían esperar a que llegara alguien para ayudarles. Esta playa se encuentra en Ventura, California. Un lugar muy turístico durante todo el año. Donde durante el día hay gente siempre en sus playas. Que son varias, pero están juntas. Así que, esperando, al final alguien descubriría a los estudiantes y les salvaría. Pero me temo que nadie va a ir a rescatarlos por ahora. Entonces, tienen que buscar una forma de salir de la playa. Aparentemente, sea lo que sea que está en la arena, solo come carne. Ya que en la playa hay varios objetos. Y no se los ha comido. Los protagonistas tendrían que buscar todos los objetos que tienen a mano. Para crear un puente en la arena e ir avanzando hasta el final de la playa. El ejemplo más claro está en el coche. Donde hay dos tablas de surf, cuatro reposacabezas, un par de alfombrillas y un par de toallas. Colocando todo esto en el suelo, haciendo un puente, un objeto delante de otro mientras avanzan, los que están en el coche podrían salir. También, todos podrían usar sus prendas de ropa para crear el puente. Eso sí, cualquier objeto que usen para caminar por la playa, deberían dejarlo primero en la arena para comprobar que no lo engulle. Y si es así, podrían subirse encima. En caso contrario, no. ¡Sigo! Los estudiantes intentan descubrir por qué la arena se ha tragado a Vance. Pero no encuentran una respuesta lógica. Así que, piensan en llamar a la policía. Pero, todos los teléfonos están en el maletero del coche, ya que Mitch les obligó a guardarlos en la fiesta. Encima, este coche, donde están Jonah, Chanda y Ronnie, no arranca. La batería está muerta. Mientras tanto, Kaylee, que está en una caseta junto a Mitch, se acerca a la arena y descubre cómo de ella salen unos tentáculos. En ese momento, Gilbert despierta dentro de un bote de basura delante de todos. Intenta salir, pero el resto le recomiendan que no lo haga, ya que la arena es mortal, y si cae, moriría. De esta forma, consiguen que se calme. Vale. El hecho de que Gilbert se encuentre dentro de un bote de basura, y no sea atacado por la arena, confirma que no engulle objetos. Y con varios lo suficientemente grandes, podrían crear un puente en la arena y salir de la playa, como he dicho antes. Incluso, me atrevería a decir que en la caseta tiene que haber un par de zapatos, ya que en la fiesta había mucha gente. Gente con zapatos. Zapatos que alguno de los protagonistas podría usar para salir de la playa de igual forma que haciendo un puente. Pero bueno, pasan y pasan las horas. Desde la caseta, Kaylee descubre que todos los que estaban en la fiesta han sido engullidos por la arena. Ellos han sobrevivido porque se encuentran sobre alguna superficie. Y esto le lleva a ver que hay un huevo en la playa. Un huevo que trajeron Jonah y Gilbert en la fiesta. De ahí es de donde ha salido el monstruo que está en la arena. Lo bueno es que como el huevo eclosionó anoche, el monstruo no debería ser demasiado grande. Y para comprobarlo, Kaylee agarra un paquete de salchichas que había en la caseta. Lanza una en la arena y esta la engulle. Kaylee lanza otra salchicha y la arena también la engulle. Mitch lanza otra más, pero justo la atrapa una gaviota, que cae en la arena y también la engulle. Más tarde, Mitch lanza una salchicha más. Esta vez al otro lado de la playa. Y así descubren que el monstruo no se la come como las demás. Es decir, esa parte de la playa es una zona segura. Vale. Lanzar salchichas a la arena para comprobar qué rango de alcance tiene el monstruo es una grandísima idea. Pero Kaylee y Mitch la ejecutan mal. Deberían partir las salchichas en trozos más pequeños para tener más. Sin serlo demasiados para poder verlos en la distancia cuando sean lanzados. Y también deberían lanzar estos trozos a todas partes alrededor de la caseta a diferentes distancias. Intentando crear varios círculos que lleguen tanto al mar como fuera de la playa. Para que así aumente las probabilidades de encontrar zonas seguras como la que encuentran. Quizás el monstruo no puede nadar. O quizás no puede moverse por estas plantas que hay al final de la playa. Y la única forma de saberlo es lanzando trozos de salchicha a estos lugares. Además, para llegar más lejos, Mitch o Kaylee podrían lanzar los trozos desde el tejado de la caseta. Al que pueden subirse. Otra idea sería lanzar dos trozos de salchicha a la vez en direcciones opuestas. Para saber qué tan rápido es el monstruo. En conclusión, sabiendo cuánto mide su velocidad y su rango de alcance, sería pan comido vencerlo. ¡Sigo! Para llegar a la zona segura de la playa, Jonah agarra dos tablas de surf que tenía en el coche. Deja una en la arena y salta a ella. Luego, pone la otra delante de la tabla donde se encuentra y así avanza. De esta forma, poniendo y quitando tablas, crea un puente y llega a una mesa de picnic. Pero justo antes, pierde el equilibrio y no puede avanzar. Encima, la arena está moviendo la tabla que tiene en los pies. El monstruo llega a su estómago y parece que Jonah va a morir. ¡Pero no! Consigue subirse a la mesa y... Bueno, sí muere. Por culpa de las heridas que le provoca el monstruo. ¡Ah no! No muere. Jonah está vivo. Resulta que el monstruo le ha inyectado un veneno. Sin embargo, ahora se encuentra bien. Agarra una bolsa que hay en la mesa y se le cae un plátano en la arena. Pero no lo engulle. Comprueba que no está el monstruo. Y así descubre que en esa parte de la playa no le ataca. Ya que allí hicieron una hoguera la noche anterior y quedan cenizas. Pero esto dura poco. Sus heridas empeoran y lo único que puede hacer Jonah es tumbarse. ¿Vale? Como he dicho, crear un puente es la mejor forma para avanzar por la arena. Pero me temo que Jonah no lo hace del todo bien. Usa dos tablas de surf, pero por la parte equivocada. Él debería haberlas dejado en la arena con la aleta que tienen ambas mirando hacia arriba para agarrar las tablas desde estas aletas cuando avanza. Y así evitar acercarse tanto a la arena. Ya que los tentáculos del monstruo cada vez son más grandes. Y también Jonah podría haber usado las tablas de surf para dejarlas en la parte trasera del coche. Desde ahí abrir el maletero. Agarrar los teléfonos que están en esta bolsa. Y llamar a la policía con el suyo. No entiendo por qué usa las tablas para avanzar cuando su salvación estaba detrás suya. En el coche. Aunque no llegan hasta esta conclusión. Y el monstruo pincha la rueda del coche. En ese momento, recuerdan que los teléfonos están en el maletero. Para abrirlo, Chanda y Ronnie colocan una toalla encima para no quemarse. Ronnie se acerca gracias a Chanda y se dispone a abrir el maletero con la llave. Consigue introducirla en la cerradura. Levanta la tapa, pero Chanda no aguanta. Y Ronnie cae. Sin embargo, vuelven a intentarlo. Y esta vez, Ronnie abre el maletero, pero no del todo. Ya que le golpea la espinilla, resbala y casi cae en la arena. No obstante, agarrando la toalla, intentan abrir el maletero de nuevo. Pero tampoco pueden. Así que, Kaylee consigue un gancho salvavidas que había en la caseta. Ronnie lo agarra y con él y con Chanda se mantiene estable. Introduce la llave, abre el maletero y todos contentos. Bueno, no. Justo llega un coche. Pita. Ronnie se asusta, cae y se le queda la mano atrapada en la tapa. Vale, vale. Este coche es un modelo SAP. Es decir, lo más probable es que tenga una escotilla en los asientos traseros para llegar al maletero. E incluso también, seguramente tenga una palanca en el asiento del conductor para abrir el maletero desde ahí. Como tienen muchos coches. Así que, no era necesario hacer todo lo que hacen Ronnie y Chanda. Pero, en caso de que no hubiera ninguna escotilla ni ninguna palanca para acceder al maletero desde el interior del coche, tenían varias opciones. Primero, usar las llaves o un cristal de la botella de alcohol que hay en la caseta para rasgar el cuero de los asientos traseros, crear un hueco y así llegar al maletero. Segundo, tumbarse encima del maletero y abrirlo un poco desde el lado derecho con la llave, donde se encuentra la cerradura, para luego apartarse y abrirlo por completo con un pie desde cualquiera de los dos lados o desde uno de los huecos que hay en las ruedas. Así alcanzarían la bolsa de los móviles. Tercero, hacer lo mismo que Chanda y Ronnie hacen, pero usando la toalla o un reposacabezas para mantener el maletero abierto. Así, Ronnie podría volver a los asientos, ya que el maletero no se cerraría y desde ahí alcanzarían los teléfonos de igual forma. Cuarto y último, con el gancho salvavidas, podrían intentar enganchar las tablas de surf que dejó Jonah al lado de la mesa. Y que, aunque las moviera el monstruo, siguen cerca y desde el coche podrían llegar hasta ellas. Como he dicho antes, dejando las tablas en la arena, sería muy fácil abrir el maletero. ¡Sigo! ¿Os acordáis del coche que llegó? Pues es de policía. Los estudiantes le dicen que hay un monstruo en la playa que mata a todo el que toca la arena y le aconsejan que no salga del coche. Sin embargo, como hay un tipo en un bote de basura y otro tumbado en una mesa, el policía piensa que todos se han drogado. Baja del coche, pero la arena no puede atacarle. Esto se debe a que lleva puestos zapatos. Se acerca a Jonah, pero no puede ayudarle. Está demasiado enfermo. Se acerca a Gilbert, pero no puede ayudarle. Pesa demasiado. Se acerca a Ronnie y Chanda, y tampoco puede ayudarles. Como el policía es un incompetente, Kaylee se lo echa en cara. Y por eso, se acerca a ella y Mitch y les obliga a bajar de la caseta. Pero claro, ellos se niegan porque si no morirían. Entonces, el policía se dispone a subir. Agarra su spray de pimienta, pero se le caen las llaves en la arena. Intenta agarrarlas, pero la mano se le queda atrapada. Sin embargo, con el spray consigue ahuyentar al monstruo. Aunque me temo que le arranca un brazo. Esto es demasiado doloroso. El policía cae en la arena. Y así, muere brutalmente. Eso sí, antes de ser engullido, Kaylee le quita el spray de pimienta por si acaso. Vale. El hecho de que apareciera un policía es lo mejor que les podía pasar. Ellos querían conseguir sus teléfonos para eso mismo. Llamar a la policía. Pero no le muestran de forma correcta que hay un monstruo en la arena. Y el policía lo descubre por sí mismo demasiado tarde. Kaylee o Mitch deberían haber lanzado un trozo de salchicha a la arena para que así el policía viera con sus propios ojos que desaparecen. Ya que había cinco en el paquete. Y aún les quedaba una. Lanzan cuatro salchichas. También le podrían haber dicho que mirara sus zapatos cuando caminaba por la arena. Y así, habría visto los tentáculos del monstruo. Sin embargo, no hacen nada y el policía muere. Aquí vemos que tarda segundos en ser engullidos por el monstruo. Y que estaba cerca de la caseta. Por eso, pienso que Kaylee o Mitch podrían haberse subido encima suya para quitarle la radio que tenía. Y con ella, avisar a otros policías. Una pena que no tuvieran esta idea. ¡Sigo! Pasan los minutos y Mitch esta vez sí tiene una idea. Se coloca unas chanclas que había en la caseta. Y Chanda le lanza una toalla del coche porque el plan es enrollarse cuantas más mejor en las chanclas. Echarse spray de pimienta y con esto, escapar de la playa corriendo. Pero, cuando Chanda le lanza la segunda toalla, una parte de la barandilla de la caseta se rompe. Mitch cae a la arena y el monstruo le ataca por todos lados hasta que consigue matarlo. Sin embargo, de esta forma, a Kaylee se le ocurre otra idea. Arrancar las partes de la barandilla que quedan y pasárselas a Chanda para luego lanzarse desde la caseta hasta el coche. Esto increíblemente funciona. Y allí, entre Kaylee y Chanda, consiguen sacarle la mano del maletero a Ronnie, que seguía atrapada. La envuelven en toallas y con esto, llevan a cabo la última idea. Colocar las partes de la barandilla en la arena, una delante de otra. Y así, Chanda consigue avanzar, avanzar y llega hasta Yona. Luego le toca a Kaylee y ella también llega con Chanda y Yona. Y por último, es el turno de Ronnie, avanza y avanza, pero antes de llegar, le sangra la mano, pierde el equilibrio y cae en la arena. Ella no puede moverse y el monstruo la engulle. Vale, no entiendo por qué van las tres chicas a por Yona. Aunque consiguieran llevarlo entre todas, tendrían que pisar en las barandillas para acercarlo al coche de policía. Así las barandillas se hundirían en la arena por el peso y el monstruo podría atacarles. Por eso, pienso que ellas deberían haber intentado o intentar otras tácticas. Primero, quemar al monstruo usando la botella de alcohol, que es altamente inflamable, con estas cerillas que consigue Kaylee en la caseta. Puede ser que el monstruo se esconda bajo la arena porque es sensible al sol y entonces el fuego podría acabar con él. Eso sí, antes tendrían que cavar un hoyo desde la distancia. Por ejemplo, con el gancho salvavidas para así atacar al monstruo directamente con el fuego, ya que la arena no se incendia si le prendes fuego. Segundo, excavando en la arena podrían atacar al monstruo con el propio gancho. Y tercero, excavando un hoyo también podrían intentar emborracharlo dándole alcohol, el de la botella. Esto sería posible ya que el monstruo necesita comer, es decir, tienen los componentes biológicos necesarios para descomponer la comida y absorber los nutrientes, como es el hígado. De esta forma, el monstruo podría ser sensible al alcohol, ya que el hígado descompone la mayor parte del alcohol ingerido. De hecho, hay muchos ejemplos de animales que son sensibles al alcohol. Al final, el monstruo es un animal más y emborracharlo sería una opción. ¡Sigo! En la mesa, Chanda se enrolla una pierna con una toalla y la otra con el bolso. Pone los pies en la arena y corre hacia el coche de policía. Consigue llegar sin ser atrapada y Gilbert está súper contento. Sin embargo, se le borra la sonrisa de la cara cuando el monstruo huele su sangre. Mueve el bote de basura donde se encuentra y lo engulle desde dentro, dejándonos una de las muertes más falsas de la historia del cine. Resulta que el monstruo ha crecido, tiene tentáculos enormes. Con ellos, consigue tirar la chanda y se queda sin conocimiento en el capó del coche. Vale, Gilbert estaba condenado desde el principio. No había forma de que escapara del bote de basura sin morir en el intento. Pero, no todo son malas noticias. Ya que aquí, Chanda confirma que cubriéndose los pies con cualquier objeto pueden moverse por la playa. Así que, Kaylee podría cubrirse los pies con su ropa y con la de Jona para correr por la arena y salir de la playa de una vez por todas. El borde no está lejos y lo más probable es que cerca esté la ciudad, ya que todas y cada una de las playas de Ventura donde se encuentran, están a muy poca distancia de la civilización como podéis ver en estos ejemplos de playa. Sin embargo, Kaylee no llega hasta esta conclusión. Pasan las horas y Chanda recupera el conocimiento. En el coche encuentra una balsa, la tira en la arena y se infla automáticamente. Así que, Chanda baja a la balsa. La usa para acercarse a Kaylee y Jona. Los dos entran en la balsa. Desde allí entran en el coche y se ponen a salvo. ¡Oh, eso pensaban! Ya que Kaylee cae en la balsa. Aparece el monstruo y cierra la puerta del coche. Kaylee se sube encima, pero el monstruo vuelve a atacarle. Sin embargo, Kaylee agarra un bidón de gasolina, lo rocía en la arena, agarra una cerilla que tenía, la enciende y logra quemar al monstruo. En ese momento, aprovecha para entrar en el coche. El monstruo les ataca, pero de repente deja de hacerlo. Es decir, han conseguido vencerle. Lo malo es que, si nadie les encuentra, morirán ahí mismo, como muere Jona. ¿Vale? El policía lleva horas sin dar señales de vida. Lleva horas desaparecido. Así que, como tenía una radio en su uniforme, lo más seguro es que haya informado de su posición antes de morir, cuando llega a la playa. Y sus compañeros deberían ir hasta allí en cualquier momento. También puede ser que el coche tuviera un GPS y estuviera rastreado desde la comisaría. Pero, esto depende de cada departamento. Así que, como el monstruo engulló las llaves del policía, otra opción sería intentar hacer un puente al coche. Que con solo 4 cables se puede lograr. Sin embargo, sigo pensando que al final, alguien tendrá que ir a la playa. Y justo es lo que pasa al día siguiente. Un surfero encuentra a las chicas. Les abre la puerta. Kaylee pone los pies en la arena y descubre que el monstruo se ha marchado. Por eso, también sale Chanda. Y las dos huyen de esa playa mortal. Lo que no saben es que el monstruo se dirige a una playa llena de gente. Pero, esperemos que nunca saquen segunda parte. Y esperadamente, podemos decir que esta película ha sido... ¡VENCIDA! Esto ha sido The Sand, la arena asesina. Seguro que ya sabes cómo vencer a la playa mortal. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor. Porque es imposible. ¡Venga!